Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Los daños de este fenómeno natural no afectaron a lo que es el sistema de salud Así lo dijo el doctor Rafael Campos, director del área de salud en Jalapa ¿Qué probabilidades hay de problemas en Jalapa respecto a salud? Bueno, recuérdense que la infraestructura nuestra se reacondiciona cada determinado tiempo Hay muchos lugares donde también en la topografía donde se construyó principalmente con los deslaves Ha hecho algunos problemitas, pero no serios Ejemplo en San Julio, una pared de tierra que en su momento hace unos 14, 16 años se construyó Pues se dio a la presión del agua por estas lluvias y un deslizamiento de tierra Por lo demás, pues algunas láminas, algunas puertas por los vientos Pero no es un daño severo que esté comprometido por lo tanto la estructura del sistema de salud Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net